La Policía del Magdalena Medio anuncia que dispondrá de todo el acompañamiento en el Día Sin IVA este 21 de noviembre en todo el sector comercial de Barranca Bermeja y en apoyo a la ciudadanía en general. En el Día Sin IVA tenemos un amplio dispositivo policial en cada uno de los municipios que componen el Departamento del Magdalena Medio. Se han realizado consejos de seguridad con los señores alcaldes con el fin de establecer algunas disposiciones especiales en cada uno de estos municipios y poder atender de una forma diferencial este servicio. Cabe resaltar que en este servicio diferencial vamos a hacer acompañamiento a los establecimientos de comercio, vamos a estar en los centros comerciales y vamos a realizar cada uno de los patrullajes preventivos con el fin de realizar un acompañamiento en materia de seguridad y que no tengamos inconvenientes en cada uno de los municipios y ciudades del Departamento. Ha dicho la institución a través de sus voceros que se tendrán dispositivos de policía para entrega de recomendaciones y así evitar la propagación del COVID-19. Es importante resaltar y hacerle un llamado a la comunidad con el fin de que no se aglomeren en los centros comerciales, que salga solo un componente por familia con el fin de realizar este tipo de compras. Y si es importante realizar las compras por medios electrónicos, cosa de que nos ayuden a no generar aglomeraciones en los establecimientos de comercio. Hay que recordar que la pandemia todavía sigue y tenemos que cuidarnos todos para evitar que existan más contagios. La Policía Nacional instó a la ciudadanía a adoptar las medidas de bioseguridad respectivas.